Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de que el tiempo cura toda herida. ¿Será cierto? ¿De que simplemente tenemos que dejar correr el tiempo y se acabará nuestro pesar, nuestro sufrimiento, el dolor, la pena por el ser que ha partido? ¿Será cierto que se acabará la angustia, por haber perdido, fracasado en un matrimonio, en alguna empresa? ¿Será cierto que el tiempo cura la enfermedad y los problemas? No es así. El tiempo no cura nada. Tenemos que aceptar la pérdida. Tenemos que pasar por una etapa de duelo. Tenemos que guiar nuestra mente para que vaya sanando. No enfocarnos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Buscar una respuesta, una solución. Buscar una salida. El tiempo no cura nada. Solo Dios puede curar toda herida. Él dijo, vengan a mí los cansados y trabajados, yo los haré descansar. Solamente Jesucristo curará.